Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrega más de esto que se llama Lomachín del Rock, en donde invitamos a los cuates a tomarse un trago, a cotorrear con nosotros y pasársela muy bien contando sus anécdotas dentro del rock mexicano. Y hoy invitamos a un gran amigo, a un gran personaje, el buen Mario el Mayello. ¿Cómo estás, Mayellito? Muy bien, un saludito a toda tu audiencia. Muchas gracias por invitarnos a este tipo de programas de rock and roll, porque ya quedan muy pocos programas a la gente que le gusta el rock and roll, ¿no? Y sobre todo a los pioneros del rock and roll. Y lo importante es platicar con gente que tiene una historia dentro del movimiento del rock, que ha trabajado siempre en pro del movimiento, y que a veces, como están atrás, como no son los cantantes muchas veces, no tienen tanto foco. Oye, y también aquellos que compramos premios, comprando mil revistas de una revista que no digo el nombre. No lo quería decir así. Y es más, yo no iba a tocar el tema. Pero mi buen Mayello me acaba de recordar ese momento mágico en el que le dieron un premio de la banda rockera, de mi buen amigo el Rolly, que te dieron un premio como el mejor bajista. ¿En qué año fue eso? Yo creo que fue en 2000, ni me acuerdo. Pero si quieren un buen premio de la banda rockera, hay que comprar mil tomos de la banda rockera. Gracias al chismo. No, es una broma que hacemos luego ahí. Sí, que me hizo el jinete. Que hacemos cotorreando. Cotorreando, sí. Oye, Mario, ¿cuál es tu nombre completo y desde dónde eres tu originario? Mira, mi nombre es Mario Alejandro Enrique Zavila, y yo soy, ahora sí que como siempre les he dicho, nosotros somos de la raza de bronce, somos totalmente citadinos, ¿no? Porque mucha gente, ¿cómo te diré? Piensa que decir la raza de bronce no es cotorreo, o sea, somos de aquí, de la ciudad de México. Ahora la CDM antes era la capital. ¿De qué colonia? Pues mira, yo nací en la zona norte. Mi mamá se quedó viuda cuando yo tenía nueve años. Y de vivir en Santa Rosa de Lima, por allá, por Tenayuca, nos fuimos a vivir a Lindavista, a una casa que mi abuelo le compró a mi mamá, y ahí estudié la primaria, y la secundaria, pero en la secundaria pasa, yo creo que desde ahí empieza la vida, te empieza a acercar a Rocarlol, porque en esa secundaria resulta que íbamos en la misma secundaria el Sabo, Romo y yo. No me digas. Cuando en ese tiempo, pues, éramos unos chamacos de 13 años, y el Sabo vivía en una unidad que está en 100 metros, que es la unidad de Lindavista, y eran los burgueses, pero pues nosotros vivíamos acá en Lindavista, éramos más burgueses. Del otro lado. Del otro lado, pasando 100 metros. Y entonces, eso fue, como te diré, cosas que el destino o que el rock and roll te va acercando, es algo mágico, ¿no? Alguien alguna vez me dijo que hay este, el viaje mágico, o sea, fantástico, es ese, ¿no? De que hay cosas que tú no las preparas. No las buscas. No las buscas. Llegan solitas. Y, este, por cierto, que un día que nos tocó una entrevista en un Vive Latino con el Sabo, este, salió que nos entrevistaron, este, y salió que nos caíamos mal, porque él era de la unidad y yo era de acá, de este lado, ¿no? Pero, este, pues desde muy chavos, este, nos conocemos el Sabo. ¿Cómo se llamaba la secundaria? La secundaria 48 era, no me acuerdo del nombre, Carmen Serrán creo que se llamaba, no me acuerdo. Era la 48. ¿Y cómo eras como estudiante, me quedo, Mayello? Pues yo era, este, un buen estudiante, porque, este, ¿cómo te diré? Yo pasaba los exámenes con 10, con 9, pero mi único problema era que, ¿sabes qué? Era muy rebelde, entonces me iba de pinta, me juntaba, ya con ese tiempo, con los que iban, hacían tocadas. Con los vagos. Sí, con los vagos, pero hacían tocadas, ¿sabes dónde? En la Progreso, en un salón que se llamaba Brasil. ¿En la Progreso Nacional? En la Progreso Nacional, y entonces, este, yo tenía 13 años en la secundaria. ¿Y no tocabas ningún instrumento? Ya tocaba, ya tocaba, porque... ¿Quién te decía tocar? Bueno, este, mi familia, mi abuelo, era cantante, su hermano era un cantante. ¿Profesional o...? Sí, porque tenían un programa en el XCW cuando estaba Agustín Lara, en ese programa, y entonces, este, alternaban con Pedro Vargas o Toyola Negra. Nada más que su carrera se las truncaron sus esposas, porque cuando les salió la gira a Cuba, las esposas le dijeron, o tu familia, tus hijos, o tu carrera, y toda la vida vivieron frustrados, pero ¿sabes qué? Este, siempre cantaban, cualquier pretexto era bueno. Hicieron dinero de una manera, trabajando, porque mi abuelo no sabía leer, mi tío sabía leer, mi tío tocaba el piano, y entonces, este, hicieron dinero, y mi abuelo siempre muy orgulloso de su hermano, entonces iban a las cantinas y cerraban la cantina y cantaba a su hermano, y a mí me dejaban afuera en el carro. Mi abuelo, me acuerdo, ahí en Tizayuca, rumbo a Pachuca, mi abuelo tenía una línea de camiones, y tenía, este, un rancho, y tenía molinos. O sea, ¿sí tenía varito el abuelo? Este, sí, 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 ni la familia de mi madre, eran, este, de la clase media que había en ese tiempo, que trabajando hacían dinero, y sin dinero trabajaban así, y la familia de mi padre, pues nada, que ver con la música, entonces, si mi padre, que en paz descanse, cuando yo tenía nueve años, hubiera vivido, yo creo que no hubiera sido músico, no hubiera dejado ser músico, porque él era así muy de que estudias, estudias, entonces yo ya me iba de pinta, y me acuerdo que traía una guitarra que me había regalado uno de mis tíos, mi tía, que tocaba ya la guitarra en un trío, mi otro tío era concertista, entonces me iba yo de pinta, con la guitarra, desde ahí nos íbamos a Chapultepec, pero pasábamos a las Vizcaínas, a una escuela de muchachas de las Vizcaínas. Para cantarles. Para llevarlo, y nos íbamos de pinta, y así empiezo a tener relación, aunque lo más raro de mi caso es que mis primos, los mayores, oían a Rigo Tobar, oían a la Capulco Tobar, eran charangueros, pero mis primas eran rocanroleras, sus amigos eran hippies de pelo largo, motos, letros oscuros, y entonces me acuerdo que había pisos de madera, no sé si te acuerdas que antes había pisos de madera. La duela. La duela, las ponían a pulir el piso, y entonces, ¿sabes qué hacían mis primas? Nos ponían a bailar twist, para pulir, y éramos toda la chamacada, y entonces nos divirtíamos de una manera, y aprendimos a bailar locales por ellas. ¿Y te acuerdas qué rolas les ponían para bailar? Uy, nosotros ponían popotitos, o el twist de, mira a mi nena, vente, vamos a bailar, yo ni la boliel, y sabes qué pasaba, en ese tiempo las familias iban a los teatros de revista, no me acuerdo si ya era el Blanquita o era el Margot, pero ya era el Blanquita, y entonces se ponían sus abrigos, sus mejores garras, iban al teatro de revista, porque había cómicos, había comediantes, había grupo, y este, era muy familiar. ¿Podías ver hasta los Xochimilcas en ese lugar? Sí, a los Xochimilcas, y entonces, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que tenía como unos siete años, y mientras mis primos andaban ahí jugando, ¿sabes quién me impresionó? Y después de muchos años se los dije, a los locos del ritmo, salieron, ya después supe que eran los locos, en ese momento no sabía, después supe porque una de mis primas, pues a ver, entonces salían con sus trajes. ¿Una de tus primas te llevó, o una de tus primas te conocía a alguien de los locos? No, la familia, no, la familia, la familia, iba al teatro de revista, y ¿sabes qué iba? Mi abuelo, mi tío tenían dinero, y llevaban a toda la familia, mi mamá, las tías, las primas, íbamos al teatro de revista, y después de ahí había un café en frente, muy famoso, que no me acuerdo su nombre porque estaba muy chavo, era un café, pues es así donde íbamos a tomar café y pedíamos lo que quisiéramos, íbamos, haz de cuenta que era una salida familiar, y de ahí nos pasábamos a Garibaldi, al mercado. Cuando todavía era San Juan de Letrán. Cuando era San Juan de Letrán, era doble sentido, me acuerdo. Y entonces, ahí fue mi primer, la primera vez que yo me impresioné, viendo tocar a alguien, sobre todo porque hacían sus pasitos, entonces yo me quedé sentado, parado en las butacas, así, atento, mientras mis otros primos, unos durmiéndose, y otros más chicos que yo, y los más grandes, pues no iban a eso, solamente las mujeres, porque en ese tiempo era como que los abuelos, eran los que decían vamos, íbamos todos, y según los rebeldes de mis primos, no iban, pero ellos se vayan a la Acapulco Tropical, a Rigo Tobar, no porque sea malo, pero no eran rocarroleros. Oye, ¿y cuál fue el primer grupo al que te acercaste? Digo, ya tocabas el instrumento, ya andabas con tu guitarra queriendo ligar chavitas, ¿y cuándo te llega ese gusanito de querer entrar a un grupo? Ah, bueno, entonces pasa esto, ¿sabes qué? Yo vivía en Linda Vista, y mi tía Lucha, que en paz descanse, ella fue como mi suena madre, porque yo a la edad de 10 años, 11, me fui a vivir acá, arriba por Santa Fe, se llama Santa Lucía, y ahí tenía un grupo, mi primo, Sergio, en paz descanse, y le estopa, le decían, y tenía un grupo con sus cuates, entonces, ¿sabes qué? Teníamos que cargar los aparatos, mi otro primo Francisco y yo. Gracias al staff. Era secretario, cargador, y ¿sabes qué? Y luego cargar a los músicos que se ponían hasta atrás, y había que cargarlos, ¿no? Y todavía nos decía, apúrense, porque ya se hizo tarde, y mi primo Jorge, que en paz descanse, que era el mayor, entonces, ¿sabes qué? Me daban chance de cantar una canción, que era El Cantinero. Yo ya, El Cantinero, ya en la secundaria, yo iba a ir a una secundaria que era para rechazados, porque me habían rechazado de dos secundarias, por lo mismo que no me quería cortar el pelo. ¿Secundaria para trabajadores le llamaban? No, 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 era una secundaria diurna, pero era una secundaria que estaba muy alejada del DF, porque donde yo vivo ahora ya está muy céntrico, pero era por el centro de Comercio Santa Fe, y era una secundaria donde llegaban todos los rechazados. Todos los que no querían en ninguna escuela. Los que no, ahí llegábamos. Y entonces mi primo tenía su grupo de rock. Y entonces, este... ¿Te acuerdas cómo se llamaba el grupo? El grupo se llamaba Los Estopas. Primero era, sí, eran Los Estopas, y luego Westoppa Company. Y entonces, este, de repente, mi primo se pelea, ya sabes, cuando estás chamaco, estoy hablando, si yo en ese tiempo tendría 14 años, mi primo tendría 17, y como era el que más sabía, era el director, el que tocaba la guitarra, y tocaba canciones de Blas Saba, me acuerdo, de Jimi Hendrix, y entonces se peleó con sus amigos, y hizo su grupo con otros amigos de él, que eran más sus amigos, no con los que tocaba, y entonces me decía, este, si quieres tocar, aprende tus canciones. Y a sus amigos les enseñaba, ¿no? Y entonces, yo en principio, ¿sabes qué decía? Mucho tiempo en mi mente estuve como con un resentimiento con él, porque a mí no me enseñaba las canciones. Entonces, ahora, donde quiera que esté, se lo agradezco, porque gracias a eso, aprendí, aprendí. Y entonces, ya formamos el grupo, cuando se pelea con sus amigos, ya sabes, cuando es uno chavo, se pelea porque las chavas, que no sé qué tanto. Entonces, empezamos a hacer el grupo, y por cosas del destino, fuimos a dar al Tlatelolco, al Antonio Caso, a una tardeada así, para una tardeada con Paco. Y le dijimos que teníamos un grupo, y Paco nunca te decía que no. Digo, mucha gente, hay una cosa que te voy a decir, que mucha gente, pues sí, critica a Paco, pero ese tipo de gente, como se lo he dicho a Rodrigo, a varios, a la gana muchos, son un mal necesario en el rock and roll, como Lucifer, como muchos organizadores, porque si no hubieran hecho ellos tocadas, no tocábamos nosotros, porque en ese tiempo, te voy a decir, en ese tiempo que pasó, estaba vetado el rock and roll, porque fue después de abandono, eso que dice Javier, que fue en Bellas Artes, fue despuésito, a las dos, tres semanas, y eso porque lo acabo de leer, no porque lo haya vivido, pero estaba vetado, entonces empezaron a hacerse los hoyos funkys, en las colonias, en los patios de las casas, se hacían tardeadas, y pues ya tocábamos, entonces fuimos a dar ahí, y Paco nos dijo que sí, Paco nos oye tocar, y entonces nos decía que teníamos que llegar a la una de la tarde, y irnos hasta las diez, para, sí, y a las diez, y si no llegaba, bueno, para ver a qué hora te tocaba entrar, no, no, llegábamos y abríamos la tocada, y ya después si faltaba alguien tocábamos, pero si no había quien acompañara a Paco Gurexov, lo acompañábamos nosotros, pero en ese tiempo, te estoy hablando de 1977, ¿cuántos años tenías? Yo ya tenía el 77, tenía yo 16 años, pero como yo siempre, no sé, he tenido como la suerte de relacionarme con la música, yo tocaba con un grupo del Pedregal, que eran unos burguesitos, por un amigo que se llama Raúl de la Parra, que vivía en el Pedregal, y se llamaba Spectrum en este grupo, pero ellos eran más grandes que yo, y tocábamos canciones originales de ellos, entonces, sabes que ellos, uno estudiaba en Italia, otro en Canadá, y cada año que venían en diciembre, nos juntaban, entonces, pues nosotros ya íbamos al Antonio Caso, que era un lugar, pues, digo, te estoy hablando de un lugar donde cabían, no sé si, mil gentes, pero era abajo, en donde estaba el salón de... Pero toda la gente le caía a ese lugar para ver grupos de rock. y había el 5 de mayo que fue antes, ¿no? Entonces, bueno, tú sabes qué, ahí llegábamos, y estos cuates como eran burgueses, nunca habían ido a un hoyo funky, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Que ellos patrocinaban este, ¿cómo te diré? Pues ahora sí que todos llegaban con una hielera, llena de sangre de Cristo, de Ferriño, y pues fumábamos marihuana, todos, o sea, eso como dice Javier, era, era algo como, era así, o sea, imitábamos, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué? Empezaron esos chavos a, ya con más dinero, a traer unos frasquitos llenos de ácidos, había unos que se llamaban Olans, entonces, la primera vez que me dieron, te daban un cuartito, ¿no? Pero le habían echado una mitad a mi bebida, entonces, ¿sabes qué? Así de repente, con razón veías, no, ¿sabes qué? Me acuerdo, me acuerdo mucho de una canción, con razón dices que ganaste el premio del mejor, sí, me acuerdo mucho de una canción que se llama, Wish You Were Here, de Pink Floyd, ah, sí, bueno, hasta la letra me aprendí, soy yo, soy yo, soy yo viajando en ácido, entonces, entonces, vamos viajando en ácido, todo lo que era diciembre, entonces, a la hora de tocar, pues, no sé, algo pasaba, ¿no? Porque, pues, éramos chavos, en ese tiempo te voy a decir, quién estaba. bien chido. Tengo hasta publicidades que le regalé a Paco una, que ni tiene, porque Paco hacía esto, te daba publicidades para que tú pegaras por la colia, pero no sé si qué íbamos a pegar, pero nosotros ya veníamos de ser ídolos de la zona donde vivía, ¿no? Había un grupo que se llamaba La Diligencia, que después se convirtió en Abril, de José Luis Domínguez, y acompañaban a Cecilia Tuzén, y era el mejor grupo, tocaba, no tienes idea, de una manera impresionante, La Diligencia, y en las tardadas atendábamos con ellos, y nosotros, pues, yo te voy a decir una cosa, nunca fuimos compositores, porque, no sé, no nos tocó, nos tocó oír música en inglés, ¿no? Y hacías coversitos. Y tocábamos canciones de Brad Saba, todo el, ¿sé qué? Saba, ¿sabal? No lo tocábamos, pero nadie lo tocaba en ese tiempo, La Bandera tocaba otras canciones, había un grupo que se llamaba La Bandera Atómica, y tocaba otras canciones del Davotaje, pero nadie tocaba la del Saba, ¿sabal? ¿sabal? Y me acuerdo que, ¿sabes qué? Nos pintábamos la cara, y una de mis tías nos hizo unas túnicas, y íbamos con túnicas, y entonces todo el mundo se nos quedaba viendo, pero Paco, eso fue lo que le llamó la atención, entonces, pues digo, nunca nos pagó, porque ahora sí que, como una vez, Se la sabía, se la sabía, como un día dijo el güey, que le dijeron, oye, se murió Paquito, y dice el güey, se murió Paquito, era un culero, en ese tiempo me tocó ver, te voy a decir que me tocó ver, el hangar, encabezaba los carteles, Tris Sols y Maimán, estaba en ese tiempo, Ernesto de León, Sergio Mancera, Charlie, Charlie y el papayo, y el papayo, todo decía Alejandro, todavía no estaba el güey, y sabes que habrían con canciones de los Rolling Stones, muy bien, te lo juro, muy bien en ese tiempo, le parece mi querido Mayello, si nos servimos, y ahorita seguimos platicando, cómo no, cómo no, dígame, salud, 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 esto es lo Machín del Rock, ahorita regresamos, y ya estamos de regreso, en lo Machín del Rock, platicando con mi buen amigo, el Mayello, un personaje que, tiene muchísima historia, nos quedamos en que, estábamos en las tocadas, de Paco Gruenzo, sí, de Paco Gruenzo, y ya después, empezaron las tocadas, de Valderas, con Miguel Vicente, y el Lucifer, y todavía no llegabas, a una banda estable, a quedarte mucho tiempo, o siempre habías estado, en alguna banda, esa banda, esa banda de mis primos, estuvimos mucho tiempo juntos, hasta que ellos, se dieron cuenta que, pues no había dinero, en el Rock and Roll, entonces, uno se metió a trabajar, se fue gerente, de un lugar, que se llamaba San Ángel Grill, y otro trabajaba, de cajero, ahí en el San Ángel Grill, entonces, abandonaron el barco, yo fui el único que seguí, entonces, pues yo decía, bueno, aquí en los grupos de la colonia, pues nadie, nadie, como que nos quería, porque éramos la competencia, entonces, empecé a bajar, a mi squad, y en mi squad, había un grupo, que se llamaba Revolver, que René Hurtado, tocaba, tocaba en ese tiempo, estrellas de la cartera, con la pura guitarra, se tocaba canciones, pero enfrente, pero enfrente, ensayaban los Soul Master, que era un grupazo, los Soul Master, y sabes que, que participaron, en lo que era, a Bandalo, pero en ese tiempo, que yo te digo, estaba en especial, de cantante, Babi Moreno, yo nunca había visto, a una persona, con una moica, y que el Babi, había estado en los rebeldes, o me equivoco, algo así, bueno, Babi, según, o sea, lo que se dice, es que él grabó, muévanse todos, exacto, con los rebeldes, con los rebeldes, pero Babi, pues te tocaba ahí, era, pues era moreno, no era negro, pero era moreno, de Ciudad Juárez, y traía una moica, impresionante, en ese tiempo, te hablo de 1970, que no cualquiera, debe haber sido, raro ver a una persona así, no, no había nadie, no había nadie, y entonces, este, empecé a juntarme ahí, conocí a Sandino, conocí a Waldo Nieto, conocí a Charlie Vaqueiro, y empecé ya, a juntarme con ellos, y empezar a llegar a, pues ahora sí, que a donde estaba el rocanro, con los rocanroleros, que en ese tiempo, pues estaba la banda Iguana, pero, conozco, a los de la Biblia, que ahí participaste un buen rato, no, sí, que hasta, por ahí nos dieron un premio, de un trébol de plata, por lo, no sé, y entonces con la Biblia, este, Juan Luis Camarillo, trabajaba en el Conecte, y por él conocí a Castelazo, Magilló, este, no creo, sabes que la Biblia era un grupo que, este, pues era un grupo que estaban, andaban las tocadas, te voy a decir la verdad, ¿por qué? Porque Camarillo era muy buen fotógrafo, y lo invitaban, en paz descanse, y después se volvió, este, creo que Santero, Miguel Suárez, salía ahí en la tele y todo, pero era muy buen fotógrafo, como cantante, ¿no? Pero había relación, porque, me acuerdo que, en ese tiempo de la Biblia, vino Toncho Pilatos a grabar, una canción que se llama, grabar un piloto espacial, no me acuerdo del disco. Ah, ese ha de haber sido cerca de los ochenta, ¿no? Sí, por el setenta y nueve, por ahí, si no es que en el ochenta, y este, ensayaban ahí, este, en la subida de las flores, en la casa de un pintor, Carlos, y entonces ya conozco a los Tonchos, ya con lo de la Biblia, y de repente, te das cuenta que dices, bueno, aquí la Biblia, pues todos tenían su trabajo, a ellos no les interesaba, la música, ni ensayar, ni tocar más, y entonces, sabes que conozco un amigo, que en paz descanse, que se llama Ramón, este, Ramón Velasco, que tenía un, tenía un grupo, que se llamaba Pueblo Nuevo, se había peleado con sus hermanos, e hicimos un grupo con su hermano Rafa, con una letra mía, y música de él, que se llama El Amor, que terminó, y entramos a un concurso de rock and roll, que era en el canal 11, creo, no, 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 ese no, no, sabes dónde era, fue un concurso de rock and roll, que hizo Conecte, y a los primeros ganadores, este, grababas, grababas, este, una canción, en un, este, ¿cómo se llama? ¿Qué se lo hicieron, el festival del rock, no? No, creo que sí, algo así, y los primeros ganadores, grababas una canción en un disco, en un acoplado, en el orfeón, y, ¿sabes quién? Nos ganó un grupo que se llamaba Strike Cats, que tocaban muy bien, así se llamaba el grupo Strike Cats, yo no sé si en ese tiempo ya existían los Strike Cats, pero se llamaban Strike Cats, tocaban los Rolling Stones muy bien, pero muy bien, pero ellos ganaron el primer lugar con esa canción, y entonces, de ahí empecé ya, empecé, después caí con, con, con los iguanos, con el cartucho, con Rafa Miranda, con el Yaco. ¿Y cuándo agarras ya profesionalmente, lo que es la chamba de músico? En ese tiempo, yo ya vivía de la música, yo ya trabajaba de la música, tocaba yo, en un bar que estaba ahí en mis cuates, se llamaba Loro y Plata, me pagaban 150 pesos diarios, con un grupo que tocaba, puras canciones de los Bee Gees, a mí no me gustaba, que eran los 80, 150 pesos era bien pagado, para ese tiempo. Sí, este, pero no me gustaba mucho el grupo, porque pues yo me gustaba más el grupo, pero tenía que trabajar, porque ya en ese tiempo, ya me habían dicho en la casa, o traba, o trabajas, o trabajas, entonces, ya empecé a trabajar de músico, a ganar, a ganar este, ya 150 pesos diarios, y alternábamos con un grupo, que se llamaba El Sombrero del Diablo, en donde cantaba, ¿sabes quién? El que hizo la de Chiquitibun, Nacho Golacho, era el guitarrista, El Sombrero del Diablo. No me digas, o sea, sí, lo de la porra de, él, ese Nacho Golacho, él era el guitarrista, El Sombrero del Diablo, El Sombrero del Diablo, tocaba, pues era el tiempo de la disco, eran muchas canciones de disco, casi no había rock and roll, no había mucho rock and roll, bueno, yo no conocía tantos rock and roleros, entonces, te digo, caigo con los iguanos, caigo con Batis, porque yo quería, ¿cómo te de? Aprender más. Sí, más, yo, mucha gente, ¿sabes qué me dice? Y critican a Javier Batis, pero te voy a decir una cosa, o al menos a mí, a muchos de mi generación, no, nos impresionaba, y yo no sabía que Javier Batis, mi abuelo tenía un molido en Felipe Villanueva, y nos llevaba a mi abuelo, entonces nosotros rentábamos unas bicis, que te rentaban a 50 centavos todo el día, el señor Castro, y andábamos de vagos, porque siempre he sido vago, entonces, pero nos decían, no se acerquen ahí, porque ahí van los marihuanos, entonces un día, el Salón Chicago estaba, en Felipe Villanueva, del eje central al lado, antes era una madería, no sé qué sea ahora. Estás hablando de la Colonia Peralvillo. Colonia, el hipódromo de Peralvillo, y entonces ahí estaba el Salón Chicago, y una vez andando en la bici con uno de mis primos, vimos a un cabrón con una cabezota, yo no sabía quién es tiempo, que era Javier Batis, ya después, platicando con Javier, él me dijo, entonces, bueno, pasaron cosas en mi vida, que ya estaban destinadas, a que yo, me dedicara a esto, y así fui creciendo, fui tocando, empecé a tocar, ahí con, luego me fui con Benny Barra, con Benny Barra estuve como 11 años, ahí en el Fiesta Americana. ¿Tocando como músico de Benny ya? con Benny, ya con Benny, fuimos al programa de, primero el de En Vivo, y después el de Ricardo Rocha, que me acuerdo que ese día tocamos como, no sé, como unas, 10, 12 canciones. Bueno, y si usted iba por el buen camino del rock, si iba usted por el buen camino de la música, ¿cómo fue a caer con Rod Levario? Déjame platicar tu historia con Rodrigo, yo a Rodrigo lo conocí desde que tenía el grupo que se llamaba Rama, pero nos conocíamos así porque, ¿por qué? De lejos, de lejos, porque además te voy a decir mi canalito, Rodrigo y los Dama, pues ya eran unos músicos ya, ya habían grabado, ya habían grabado, güey, ya iban, ya tocaban en el Wendy's Pud, ya se iban a Rocotitlán, tocaban en el Hecatorama, salían en la tele, salían en la tele, entonces ya eran medios, ¿cómo se dice? Pues medio mamoncitos, igual como cuando conocí yo a Sergio Mancera, igual, ¿no? Y Mariano Soto, entonces nos conocimos y nos conocíamos de vista, ¿no? Y había una chava con la que yo quería andar, que me decía siempre vamos a la casa del canto, pero yo nunca le dije que yo conocía a los heavy nopal, ya en ese tiempo eran los nopales, porque dije, pues quién sabe quién le guste, luego me la van a bajar, nunca le dije que no, entonces ¿sabes qué? Yo iba así escondidas, y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasando el tiempo, entonces una vez me encuentro a Paco Grexo, y me dice Paco Grexo, necesito que me armes un grupo, ya nadie quiere tocar conmigo, y pues yo sí le dije la verdad Paco, le digo ¿sabes qué Paco? La verdad, ¿ya todos te huyen? No, no, pues no les pagas, le digo yo te armo un grupo, pero ¿sabes qué? Nos vas a pagar los ensayos, y por tocada nos vas a dar 3 mil pesos, entonces le armó un grupo, le armó una banda, con el Tractor, que en ese tiempo era un guitarrista muy bueno, no sé ahora qué se ha hecho. Que ahí sigue trabajando el Tractor, ¿no? No lo he visto, ya no trabaja con mi amigo, en Manhattan, ya no lo he visto, y este, el Tractor, estaba Walter, un chavo que se llama Christian Castillo, y yo, y para esto Paco Grexo no me había dicho que tenía un proyecto, por cultura, de la obra de Jesucristo Superestrella, en la Alameda, en Semana Santa, y entonces cuando supimos eso, pues ya le dijimos, ¿sabes qué? Ya sabes, ¿sabes qué? Ahora no vamos a querer 3 mil, queremos 5 mil, ya es más lana, y entonces, pero él diría que sacáramos toda la obra de Jesucristo Superestrella, pero la de los españoles, donde está Camilo Sexto, entonces es una obra, pero con mucha música. Y aquí en México se había hecho también. Sí, también con Oscar Sarkis, Julissa, entonces, ¿sabes qué? Oscar Ortiz, Oscar Ortiz, Oscar Ortiz, Oscar Ortiz, Oscar Sarkis, Oscar Ortiz, Oscar Ortiz, Héctor Ortiz fue el que grabó aquí el Jesucristo Superestrella. Ándale con Julissa, entonces, ¿sabes qué? Este, ya vamos, y ya, este, y le dijimos, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a prendernos toda la obra de Jesucristo Superestrella, y contrató a los chavos que les pagó, ay no sé cuánto, y hicimos la obra, me acabo de encontrar ese video, fíjate, donde estamos en la Alameda, en Semana Santa, pues lleno, porque los perigreses, pues iban a la iglesia de San Hipólito, entonces oyen la música, y bien lo hizo, ¿sabes quién era el que, ahora sí que el que hablaba? El de Radio Universidad, Mario, ¿qué? Ay, ¿cómo se me dio su nombre? Uno que tiene un programa en Radio Universidad, se llama Mario, tiene una compañía disquera. Ah, caray, ¿quién será? ¿Cómo se llama? Mario, Ella será, este, Ruiz Montaño. Sí, Mario Ruiz Montaño. Él, él narró toda la obra, que por cierto, te acabo de ver por aquí a Judas, uno que se llama Martín, que viene ahí, Gano de Los Ángeles, no sé de qué medio viene, y entonces nada más tocamos cuatro canciones con Paco Grexo, y se pelea con El Tractor, y entonces él tenía unos programas en El Animal Nocturno, y con Memo del Bosque en Telegit, y entonces ¿sabes qué? Ya entonces invito a Rodrigo Levario, invito a Sergio Mancera, y a Fernando Bajaos. No, pues le armaste un grupazo, y ya fuimos, me acuerdo que fuimos a programas en El Animal Nocturno, y en Telegit, todos podríamos entrar menos Paco Grexo, quién sabe qué él hizo a Memo del Bosque, no dejaron entrar, ya no pasamos al programa por respeto a Paco, ¿no? Y así, entonces, ahí fue cuando, así fue como que, vuelvo a ver a Rodrigo, y Rodrigo me invita. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí con Rodrigo en el... Con su banda... En el grupo. Como 15 años estuve con Rodrigo, 15 años con Rodrigo. ¿Y saliste porque...? Ah, mira, salí porque ¿sabes qué? Llegó un momento en que este, mi mamá, ya es una persona de 92 años, y había que cuidarla, ya es una persona que hay que cuidarla, porque tiene demencia senil, hay que estar atendiendo, y mi hermana, que era la que la cuidaba, le salió un trabajo en Canadá, entonces me tuve que ir yo a Michoacán, a cuidar a la mamá, y le dije a Rodrigo, porque yo le dije, mira, cuando no estás de tiempo completo en un grupo, eso sí me queda muy claro, siempre me queda muy claro, cuando tú estás en un grupo, tienes que portar la camiseta, entonces yo hablé con Rodrigo, y le dije, ¿sabes qué? Discúlpame, o sea, ya no puedo estar de tiempo completo contigo. Y luego, te vino un problema muy fuerte. Sí, me dio COVID, me dio COVID. En la época de la pandemia. Sí, me dio COVID, me estaba yo muriendo. Te viste muy grave. Sí, pero ¿sabes qué es lo que es? ¿Cómo te diré? Lo malo de esta onda, que yo siempre le he dicho, todos los rocarroleros, ustedes, los medios, la banda, la gente, somos una familia. Y entonces, ¿sabes qué? Siempre le he dicho, ¿sabes qué? Deberemos de unirnos para hacer rock and roll. Y en el 37 aniversario de Rodrigo, que fue el último, el último, tocaba, ¿tú te acuerdas en el tiempo? Yo andaba con una depre muy canica. Pero ¿sabes qué? Me acuerdo, que Laragán y Toño, no sé qué problemas tenían, no sé. Entonces, el orejón, porque yo te voy a decir que es la verdad, estaba diciendo que, él este, había juntado a Laragán y a Toño, y no es cierto. Laragán y Toño tocaron, porque son muy amigos de Rodrigo, ni siquiera que te diga amigos, no, son muy amigos de Rodrigo, ellos, más bien conocen a Rodrigo. No tocaron juntos. No tocaron, bueno. Cantó cada quien por su lado. Pero me acuerdo que a Laragán un día le dije, estábamos en su casa tomando, y de esas, te quedas una semana con él, y me decía de lo de Toño, le digo, oye, ¿por qué en vez de pelear, este, o, no unirnos? Sí, si te quieres pelear, bueno, pónganse los guantes, pero ¿por qué no nos unimos como en todo el mundo, y presentamos un espectáculo para la gente, un buen espectáculo? Y así pasó, porque si tú ves ese 36 aniversario, Laragán, yo mira, o sea, Laragán, tocó muy bien, Toño, para mí, en lo personal, a mí me gustó, un buen evento, un buen evento, el que me impresionó, ¿sabes quién fue? El lagarto. ¿Qué lo hizo? De los garbos, pero con una canción de Rodrigo, ¿qué era, ¿sabes para quién? Para, este, el Pimentel, pero el Pimentel nos abrió, tenía trabajo, y entonces, el Globo nos recomendó, le habló al Garrobo, y fue el Miguel, y para mí, en lo personal, todos, todos, todo estuvo muy bien, pero él me impresionó, porque la canción le quedó, hace cuenta como al niño del dedo, si tienes oportunidad de oírla, oíla, y este, fue un eventazo, que nunca esperamos lo que iba a pasar. Oye Mario, tú eres un personaje, que he estado con muchos grupos, sabe mucho de rock, rock and roll, pero, ¿qué estás haciendo hoy en día, en la música? Bueno, o sea, me interesa saber, qué es lo que estás haciendo, que la gente sepa, en qué estás trabajando, si tienes algún proyecto, si sigues trabajando en la música. Después de que me salgo con Rodrigo, una de mis sobrinas, una de mis sobrinas que vivía en el extranjero vino, y pues es más fácil que una mujer atienda a una mujer, ¿no?, que un hombre, entonces ella se hizo cargo de mi mamá, su abuelita, y yo me quedé, o sea, así que, ¿cómo te diré? Pues estrellando las tocadas, imagínate, cada ocho días ir a tocar, o dos, tres veces a la semana, pues me quedé, y de repente suena mi teléfono, y me habla Beto, el de huevo frito, y me invita a un proyecto, que hizo Lalo Bosti, donde está Lalo Bosti, Fer, el pájaro de los cafés, Beto de huevo y yo, de los Rolling Stones, y entonces, toda la pandemia, todo 2020, nos la pasamos ensayando, y sonó muy bien, sonó muy bien, muy bien, lo hicimos bien, grabamos unas rolas, ¿y ahora lo van a presentar? Este, no lo hemos podido presentar, porque pues, la voz tiene mucho trabajo, ¿no?, el pájaro anda ahí, pero lo hicimos así como tiré, no pensando en presentarlo, sino pensando en, en que estallábamos las tocadas, entonces pues íbamos, dos veces a la semana, a la oficina de los Bosti, tocábamos, montábamos lo de los Rolling, y ya, y pues yo te dices, pues qué voy a hacer, de repente, este, yo le dije una cosa a Rodrigo, digo, mira, yo cuando ya no esté contigo, va a ser difícil que yo esté, en un grupo de esta onda de rock urbano, ¿no?, porque, este, pues no, no, ¿cómo te diré?, hicimos, Rodrigo y yo hicimos, grabamos discos, hicimos cosas que, este, que inicialmente pensamos en, en que el rock cambiara, de, de lo que me acuerdo mucho una vez, con padre, el huicho, que el otro día salió una foto de él, una vez que fue un grupo, que no digo el nombre, que le dijo que, que por qué no se podía estudiar canto, todos tocan círculos, canciones de Leodán, entonces Rodrigo me, me picó la creencia, ¿sabes qué?, vamos a hacer algo, quédate, vamos a hacer, le digo, me quedo, vamos a hacer algo de rock and roll, hicimos eso de rock and roll, y después de eso, pues te extrañas la tocada, entonces, me, 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 me pasa un accidente con mi carro, me quedo con una mano atrás adelante, me pongo a vender pan, nadie compra pan, creo que yo soy el único que compra pan, y de repente me habla Pepe Rodríguez, el que habló hace rato Javier, y este, Pepe Rodríguez es primo de Ernesto de León, es un rock and rollero, de esos rock and rolleros que sabes que, que son héroes sin gloria, ¿no?, ha tocado con todos, con todos, con todos, de hecho, él estuvo en la máquina del sonido, él estuvo, y estamos en un lugar allá en Coacalco, Horacio Complementar y Comercial, que se llama, este, Good Rocking Tonight, de un amigo que es una persona, que siempre hemos tenido los rock and rolleros, la suerte, y la bendición, de que hay padrinos en el rock and roll, yo siempre me ha tocado eso, ya sea, con Alfredo Díaz Ordaz, ya sea con Marino, que en paz descansen, con este, Carlos Machado, que siempre apoyan, y nos apoyan, nos alivian, ¿y ahorita te estás presentando allá? Yo estoy presentando todos los viernes ahí, de 8 a 11, con Pepe Rodríguez, estamos, en el Good Rocking Tonight, para que le caigan allá en Coacalco, y también viene un evento, rápidamente, para el cartucho, te digo, como somos una familia, pues tenemos que apoyar a nuestros hermanos, el cartucho, es un baterista histórico, de hace años, y ahorita, tuvo, está enfermo, ¿me entiendes? o sea, es una persona que necesita ayuda, entonces vamos a hacer un evento, en el cual se van a presentar, los slippers, los locos del ritmo, de Rafa Acosta, este, van los gatos, va un grupo que se llama, los cacomiscles, donde está Rubén, la barran, está Rafael Acosta, el gato, Rafael, este, Miranda, y el gato, esos son los que están ya, este, como te diré, y esos señores, será, el, el, el primero de octubre, domingo primero de octubre, por favor, banda rock and rollera, es, un momento que tenemos que apoyar, a uno de los pioneros de rock and roll, porque, es muy cierto, que sin ellos, sin Javier de la Cueva, sin ellos, nosotros no hubiéramos podido seguir tocando, no hubiera existido el rock and roll, al de ahora, donde estamos, es mi amigo, Mario, el Mayello, Mario Enríquez, un gusto platicar contigo, muchas gracias, y ayúdame a anunciar la tienda, a ver, la tienda se llama, Stalling Road, Stalling Road, donde el chiquis, compra su ropa, como buen escato, está bien, ahí está, fíjate, para que toda la gente que le gusta el escá, venga a Stalling Road, y vea esta tienda, y donde está la tienda, la tienda está, en el Gato Calavera, que el Gato Calavera, está ubicado, en la avenida Shola 114, en el primer piso, ahí encuentran, Stalling Road, en donde está, la mejor ropa, de el escá, señoras y señores, para que se den una vuelta, y obviamente visiten, el Gato Calavera, que tiene salas de ensayo, dos lugares para eventos, en la planta baja, y en el segundo piso, y además, bueno, hay clases de música, así que vengan, dense la vuelta, al Gato Calavera, que realmente, vale la pena, le están invirtiendo, y es gente que se debe de apoyar, porque apoya, el movimiento del rock en México, ya nos vamos, esto fue, lo machín del rock, nos despedimos así, porque ahora no puedo poner, la señal, de Rodrigo, porque me demanda, no es cierto, saludos, a todos. saludos. Música, ¡Gracias!